...realmente la lluvia porque ha iniciado una breve llovisma ya desde hace algunos instantes y nosotros también hemos venido así como la lluvia nos ha sorprendido a nosotros vamos a sorprender también a nuestros clientes exactamente estamos ubicados aquí en la veterinaria Santa Rosa donde trabaja, donde dirige el doctor, el médico veterinario Darwin Ticliaguanca y con quien por supuesto vamos a pasar para conversar con él y vamos a sorprenderla de todas maneras está con todo el ajetreo, con toda la gente atendiendo pero de todas maneras nosotros vamos a interrumpirle un momento su trabajo para poder conversar en estos 43 años de Radio Marañón doctor, muy buenas tardes, estamos en vivo para Radio Marañón pero también a través de las redes sociales estamos cumpliendo 43 años y usted también es parte de Radio Marañón ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí es bueno, felicitándolos por sus 43 años de vida institucional en favor de la población con los consejos prácticos en ganadería y tantas cosas que Radio Marañón a la gente le da por conocer y por supuesto también la radio es parte también del crecimiento del trabajo que ustedes vienen realizando porque ya con usted por ejemplo es uno de los clientes que trabajamos ya a través del guayucero y compartimos la información, las enseñanzas desde lo que usted comparte también a través de la radio Así es, Radio Marañón también con Veterinaria Santa Rosa y los diferentes laboratorios que apoyan en realidad para garantizar la calidad de los productos también apoyar en la educación de cómo la crianza de animales menores y animales mayores Veterinaria Santa Rosa y Radio Marañón siempre llevando de la mano los conocimientos a todos los agricultores y ganaderos ¿Qué significa para usted estos 43 años de Radio Marañón? y sobre todo para los oyentes también, ¿qué mensaje les podría dar a ellos? 43 años no se ganan fácilmente, digo, y liderar siempre, dijo, la sintonía de la radio no es fácil, ¿no? estos 46 años significan mucho para, no solamente para Radio Marañón sino para toda la población de Jaén y el nororiente peruano, ¿no? y decirle, felicitarle, como te digo, que sigan los éxitos, que sigan avanzando Radio Marañón que en realidad la población lo necesita, lo necesita escuchar lo necesita que todos estén atentos para escuchar las noticias, la ganadería, la música, todo todo, todo, todo que siempre se escuchaba anteriormente, ¿no? y con el tiempo también muy bien, nuestros oyentes se están escuchando a través de la radio pero también nos siguen a través de las redes sociales por lo tanto, háblenos de Veterinaria Santa Rosa ¿dónde está ubicado? ¿qué ofrece? y por supuesto, le escuchamos Veterinaria Santa Rosa está ubicado en Avenida Mesones Muro, cuadra 3, en el sector de Morro Solar, ¿no? y siempre dando de la mano con la población, en el mejoramiento, en la calidad de animales atención, venta de productos veterinarios, venta de alimentos y todo lo que significa para la ganadería y animales menores cada día implementándose también no cada día implementándose más gracias al apoyo también de ustedes como institución de Radio Marañón, ¿no? cada día y de repente para el próximo año con nuevas novedades para seguir trabajando con ustedes a los clientes diríjase por favor este doctor porque los clientes ya le conocen, algunos ya y por supuesto, la voz conocida también de Radio Marañón del doctor Darwin Ticlehuanca no, mucha, tratar a los clientes más que un cliente como siempre, somos amigos y decirle que sigamos trabajando hacia adelante para el próximo año tenemos muchas novedades tenemos también varias sorpresas con los clientes y felicitar, ¿no? y un agradecimiento a todos mis clientes que tenemos de Veterinaria Santa Rosa y los conocidos y por conocer también, bueno muy bien, entonces de esta manera conversamos con nuestros clientes y con quienes trabajamos día a día a través del Guayucero donde también nos acompañan con sus enseñanzas para poder difundir nosotros a través de la radio y compartir a todos nuestros oyentes agricultores de el Guayucero vamos a trasladarnos hasta otro lugar porque estamos recorriendo la provincia de Jaén desde muy temprano y ahora mismo a través del Guayucero también compartiendo las experiencias el trabajo que se viene realizando desde las instituciones que también forman parte de Radio Marañón y que trabajamos día a día así que Edita regresamos contigo a Estudios y luego ya estaremos desde otro punto de la ciudad bueno, ni la lluvia nos va a impedir que nosotros podamos recorrer Jaén en este día vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!